Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. A ver, la clase pasada vimos esto. Uno, tres, cinco, siete. Y tú no sabías qué valor seguía. ¿Qué valor debería seguir? Eso es la clase pasada. ¿Cuánto? Nueve. Nueve. Very good. Muy bien. ¿Está bien? Esto es la clase pasada. Encontrar el valor que sigue. ¿Ya? Esto es la clase pasada. Hoy día, yo te voy a pedir, a ver. Te voy a pedir, llamo el término que sigue. Te voy a pedir, a ver, calcula el término doscientos. A ver, ¿cómo lo harías ahí? Si te pidiese el término doscientos. No el que sigue. Sino el doscientosavo. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ahora, fácil, pues, profe, mira. Ahí sigue. Once, trece, quince, diecisiete. A ver, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hasta acá el término nueve. Yo me faltaba. Ah, supongo que llegara a diecinueve, veintinuuno. No vas a estar haciendo así, pues. ¿No? Vas a perder tiempo bastante. Bastante tiempo se va a perder. ¿Ya? Entonces, hoy día, nuestro tema se enfoca en eso. Para que te ayude a resolver problemas de ese tipo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Vas a poder calcular. O sea, profe. ¿Cómo se llama nuestro tema? Se llama sucesión. Sucesión aritmética. Sucesión aritmética. Aritmética. ¿Está bien? Ahí está. Profe, yo, ¿cómo sé que es una sucesión aritmética? ¿Cómo sé que es una sucesión aritmética? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que es una sucesión aritmética? Porque sus cerritos, sus cerritos, sus cerritos, se van a originar por, de uno para tres, más dos, más dos, más dos, más dos, más dos. Todos son igualitos, ¿no? Y es suma allá. Estamos hablando de sucesión aritmética. Profe, si hubiese resta, sucesión aritmética también. ¿Está bien? Suma y resta, sucesión aritmética. ¿Está bien? Eso nomás. Ay, a ver, profe, pongo el ejemplo acá. Vamos a colocar el ejemplo. Mi sucesión aritmética es que sea el uno, tres, cinco, siete, nueve, y así, así, así. Esos puntos suspensivos que acabo de colocar, indican que es hasta el infinito. No sé cuánto será. En este problema, indican que es el término doscientos, ¿no? Entonces, para poder calcular el término doscientos, te tengo que enseñar la fórmula. Cómo encontrar la fórmula, la poderosa. ¿Cuál poderosa, profe? Míralo. Mira esta poderosa. Mira esta poderosa. Primero, vas a verificar que sea sucesión aritmética. ¿Por qué esta poderosa funciona para? Para la aritmética. Si fuese multiplicación, ya no pierdo. Si es inicio, tampoco. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, profe, acá es más dos, más dos, más dos, más dos, más dos. Ese más dos, más dos, más dos, más dos, en nuestro, nuestra matemática formal, ¿sabes cómo reciben el nombre? Reciben el nombre de razón. ¿Ya? Es una razón. En este caso, aritmética. Razón, aritmética. Porque estamos hablando de una sucesión, aritmética. ¿Ya? Ahí está. Profe, ¿cuál es la razón aritmética? Mira, es esto. Esa es tu razón aritmética. ¿Ya? Más dos, más dos, más dos, más dos, más dos, más dos. Ahora. Ahora, mira. Te estamos dando las partes de una sucesión aritmética. Ahora. Profe, ¿cómo hago mi fórmula? Ya. Tu fórmula es el fórmular término L. Esa es tu fórmula. ¿Cómo se consigue esa fórmula? ¿Cómo vas a conseguir la fórmula? Mira, primero lo que vas a hacer, ¿ah? Siempre agarras a tu razón. Ahí está tu razón. ¿Ya? Esa razón que está, le he puesto corazoncito. Esa razón lo vas a casar con, con, con Nicolás. A ese, ese corazoncito lo vas a casar con Nicolás. ¿Cómo sería entonces? Para eso sería. Dos. ¿Está bien? Dos. Lo paso con Nicolás. Lo paso. Luego, ¿qué haces? Luego, ¿sabes qué haces? Vas a generar un puente. Para llegar arriba. A uno. Vas a generar con tu corazoncito un puente para llegar a uno. A ver, si yo tengo dos y quiero conseguir uno, ¿qué le hago a tu corazón para obtener uno? Le sumo, le sumo, le resto, le sumo, le resto, multiplico, divido, ¿qué hago ahí? Resto. ¿Cuánto le restarías? ¿Cuánto le restarías? Dos. Dos. ¿Dos? ¿Cuánto le resto para obtener uno? Profe, a dos, uno, a dos, le pico uno, me lo ha dado ese uno. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? O sea, y ese valor del puente del corazón lo vas a colocar acá. Y acabas de encontrar tu fórmula para ese número, para esa sucesión. Profe, más o menos, ¿ah? Vamos a pulirte con cuatro. Con cuatro para que lo manques acá en mi borrador. Tienes que manjar esto. Esto lo tienes que obtener así, al ojo nomás. ¿Ya? Eso lo tienes que conseguir al ojo nomás. A ver, al toque, te voy a entrenar para que lo hagas al ojo nomás. Porque eso con la táctica que acabo de explicar, lo tienes que hacer al ojo. Rapidito. Mira. Tres. Diez. Diecisiete. Veinticuatro. La fórmula, ¿cómo la encontraría? ¿Cómo encontraría la fórmula? Primero, tu corazón, ¿cuánto vale? Siete. Siete, profe. ¿Cuánto vale mi corazón? Siete. Excelente. Profe, mi corazón es más siete, más siete, más siete. Mi corazón es siete. Lo paso con el niño. Ya, hasta ahí tengo la mitad. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Ya. De tu corazón. Menos tres. Haz un puente para obtener tres. Menos cuatro. ¿Qué le haces de tu corazón para obtener tres? ¿Cuánto le sumas? Menos cuatro. ¿Cuánto? Menos cuatro. Menos cuatro. Lo colocas acá. Listo. Acabó. Eso es. Eso es la fórmula. ¿Cómo debes conseguir? ¿Está bien? Ah, profe. Más o menos. Ya. Ya. Ya estoy manchando, profe. Ya lo estoy manchando. Al toque. Tienes que dominar esto. Tienes que dominar. Dominar esto. Ya tienes el 50% del pulso asegurado. En esto. No te tengo. A ver. Prove. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Dos. Seis. Diez. Catorce. ¿Cuánto es la razón? Cuatro. 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 Más cuatro. Más cuatro. O sea, tu término enésimo sería. ¿Qué colocarías? Cuatro. 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 N menos dos. Ahora, el duende del amor. ¿Qué le haces? Menos dos. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Excelente. Y nada más. Nada más es. Hasta ahí. Hasta ahí. Quiero saber si todo está bien. Tus reacciones, por favor. Profe. Todo bien. Profe. Es un chiste. Es un chiste este problema. Profe. Estoy. Estoy a punto de desmayarme porque no entiendo nada. ¿Ya? Cuento hasta tres. Tus reacciones. Uno. Dos. Tres. 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 Francesca, Baicielo, Mayra, no dice nada. Casey, Joseph, nada. Fabio está convulsionando, creo. ¿Y qué? Fabio está convulsionando. Me está convulsando. Para eso. Tres. Listo. 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 Una más para Fabio para que logre captar. Fabio, una más o... Ya. Chevere, chevere. Una más. Una más, profe. Una más allá. Listo. Una más. A ver. Toque una más. Así. Ahora sí. Fabio me va a ayudar en el siguiente ejercicio. Fabio me va a ayudar en este ejercicio. ¿Ya? Dice 5, 8, 11, 14. Fabio, ¿cuánto es tu razón, Fabio? Más tres. Más tres. O sea, tu corazón es más tres. En tu fórmula, tres minedésimos, ¿qué voy a colocar acá, Fabio? ¿Qué coloco acá, Fabio? Tres. Tres. ¿Qué más? M. No te olvides, ¿ah? Tres con quién? Niño. Tres con niño. Claro. Con N. No te olvides, ¿ah? Siempre al corazoncito lo casas con el niño. Siempre. Siempre es así. ¿Ya? Ya. Ahora, Fabio, el puente. ¿Qué le haces a tres? Para conseguir sí. Sumo resto. Sí. Fabio, ¿cuánto puso o cuánto resto? Dos, profesor. Sumas dos. Ya, sumo dos. Eso lo copio y lo pego acá. Eso es todo. ¿Está bien? Eso es todo. A ver, profe, mira. De acá no pasa. Profe, esa es mi fórmula. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Chicos, esta fórmula te sirve para que encuentres cualquier término. ¿Te acuerdas que anterior al comienzo te dije término 200? ¿Te acuerdas? Ya. Con esto sale. Primero, siempre calculas la fórmula. ¿Ya? La fórmula. Luego ya lo que te piden. Profe, término 200, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Fácil, pues. En vez del Nicolás, vas a colocar 200. Y nada más. 3 por 200, 600. Más 2, 602. O sea, en este problema, el término 200 te va a dar 602. Si tú quieres verificar, 17, 20. Y así pasa, bueno, con tu papelote. Escribe, 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 hasta allá. 200 términos escribes y cuentas y verificas que justamente el 200 sábado es eso. Para que no hagas eso, de frente. La Poderosa. Con esto sale todo. ¿Está bien? Listo. Ya, profe. Queda, queda, queda. Vamos a desarrollar ahora sí tu libro. Tu separata. Que se te ha mandado. ¿Ya? Ya te he entrenado. Ya te he entrenado para el lado de los términos. Ya sabes, ¿ah? Ya sabes cómo calentar también. Separata. Separata. La separata. La separata. Ahí está. La separata. Libro, libro, libro. Separata. Número. Vamos a resolver. ¿A qué número podemos hacer? ¿Qué número podemos hacer? Vamos a resolver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que escalean sus separatas. Acá estás. Seguido R. R. Libro. Acá está. No está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Acá está. Acá está. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, de tu separata que se te ha mandado. El número uno, ustedes lo pueden hacer. Dice, indica la razón y el término que continúa en cada una de las siguientes sesiones. ¿Cuánto es la razón en el primero? Chicos. Más cinco. Voy a compartir, ¿ya? Ahí está. ¿Todos están viendo mi pantalla? ¿Sí, no? Ya, che. Mira, en el número uno, dice, indica la razón y el término que continúa. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer, profe? ¿Qué hago ahí? Como dijo tu compañero, la razón más cinco, profe. Excelente. ¿Y qué término continúa? ¿En los dos? No. ¿Veintidós no? No, para llevar a tres. ¿En el primero? Acá. Veintiocho, profesor. ¿Qué término continúa? Veintiocho. Veintiocho. Veintiocho, muy bien. Acá es veintiocho. ¿Está bien? Y la razón es más cinco, más cinco, más cinco. En el otro, ¿cuánto es la razón, chicos? Acá va. Menos nueve. Menos nueve. Muy bien. Profesor, ¿lo escribimos en el cuaderno? Claro. ¿No? En tu hojita, donde lo tengas, pues. La razón acá es menos nueve. Y acá, ¿qué término continúa, chicos? Profesor. ¿Cómo es menos nueve si ochenta y dos? Ochenta y dos menos nueve es setenta y siete. No, no veintitrés. De cien para noventa y uno es menos nueve. De noventa y uno, acá debió haber estado ochenta y dos. Está bien. Pero de ochenta y dos, acá se han equivocado. ¿Te das cuenta? Acá, ¿quién debió haber estado? Siete y tres. Siete y tres. Se han equivocado. Bueno, pues el exceptorato se ha equivocado. Cambia ese noventa y tres por setenta y tres. ¿Ya? Vamos a corregir eso. Borrador. Vamos a corregir. Borra, borra, borra eso. Acá debe ser setenta y tres, ¿ya? Acá debe estar setenta y tres. Setenta y tres debe estar ahí, ¿verdad? Setenta y tres. Ya, chicos, ¿cuánto saldría entonces acá? Si consideramos setenta y tres. Ahí. Seventa y cuatro. ¿Cuánto saldría ahí? Seventa y cuatro. Seventa y cuatro. Excelente. Y eso lo que acabamos de explicarte es de la clase pasada, pues. De la semana pasada. ¿Qué término continúa eso, no? Todavía no hacemos nada de nuestro tema hoy día. A ver, el número dos ya es nuestro tema, chicos. El número dos ya es nuestro tema. Ahora sí es nuestro tema. ¿Ya? Ahora sí es nuestro tema. Calcula el enésimo término. O sea, tu fórmula. Enésimo término es... Calcula el término enésimo o tu fórmula. ¿Cuánto es tu fórmula ahí? ¿Cuánto saldría tu fórmula ahí? En el primero. Dos n menos uno. Excelente, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Dos n menos uno. Muy bien. Ha valido la pena el sacrificio de hacer bastantes ejercicios. Lo han manchado al menos. Muy bien. En el primero es... Dos n menos uno. ¿Ya? Eso es el término enésimo. En el otro. ¿Cuánto te saldría, chicos? En el otro. El otro sí va a ser un poquito más complejo. Más chambita. Más trabajo. 3 n menos 23. ¿Cuánto? 3 n menos 23. 3. No. No sale. Menos 3 n. Menos 2 n más 7. Menos 3 n. ¿Ves? Menos 3 n más 12. ¿Cómo? Menos 3 n más 12. Menos 3 n no es menos 3 n. Menos 2 n más 7. Menos 2 n más... 3 n menos 23. 3 n menos 23. Menos 2 n más 11. No es 3 n. Porque de 9 para 7 es menos 2. Menos 2. Menos 2 n más 7. Menos 2 n más 11. Excelente lo que dijo tu compañera. Menos 2 n más 11. Menos 2 n más 11. Profe, no entiendo. Ya. Te voy a explicar cómo se está llegando ahí. Ya. Por debajo del cero es. Un número negativo. Claro. Mucho cuidado con este problema. Díctame por favor lo que dice. ¿Qué dice tu problemita? 9. 9. 7. 7. 5. La razón es menos 2. Profe, usted me dijo que lo paso. Menos 2 n. Ya estoy de la mitad, profe. El problema es conseguir el puente. ¿Qué le haces a menos 2 para conseguir 9? Más 11. Le tengo que sumar 11. Porque 11 menos 2 me va a dar 9. Si tú hubieses puesto acá 7 menos 2, 5. No sale 5, es 9. ¿Está bien? Sería por eso menos 2 n más 11. ¿Ya? Mucho cuidadito. ¿Está bien? Con problemitas de ese tipo. ¿Ya? Así es, así es. ¿Ves? Estamos, estamos por el camino ya. Ya estamos por el camino ya. Sí se puede, sí se puede. Seguimos, a ver, seguimos, a ver, seguimos. ¿Qué más se puede hacer? Ya. El 2 ya está todo ok. ¿Ya? Ya tienes tu respuesta del 2, de los 2 ejercicios. A ver, sigamos, a ver, ¿qué más se puede? El 3. El 3 lo podemos hacer también, chicos. Primero, lo que tienes que calcular es el término enésimo. A ver, ¿cuánto es el término enésimo acá del 3, chicos? Encuentren el término enésimo. ¿Cuánto es el término enésimo? ¿Cuánto es el término enésimo? Chicoco. 3N menos 2. 3N menos 2. Muy bien. Very good. Muy bien. Profe, de acá. 3N. 58. 58. 3N menos 2. Es la fórmula del primero. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tienes que hacer, profe? En lugar del 20. ¿Qué vas a hacer? Vas a reemplazar. Término 20. Ah, ya, profe. Entonces, sería ahí, ¿no? Colocar así. 3 por 20. Y a eso le tengo que quitar 2. 58 sale. ¿Cuánto sale eso? 58. 58. ¿Ves? Nada más. Nada más. Así de fácil, ¿no? Así de fácil está nuestro tema del día. ¿Ya? 58 salió. Arriba. Y abajito, profe, ahí está el problema. Con negativos, ¿no? Ahí está el problema. Abajo, ¿cuál sería la fórmula, chicos? Abajo. 3N más 17. 3N. Más 3N. Más claro. Muy bien. Es más 3N. 3N. 3, 3, 3. Ya. 3N está bien. 3N está bien. Ahora, el otro. Más 17, me dicen. No es más 17. Menos 23. Es menos 23. Menos 23. Porque es más 3 y sería el número positivo. Tendría que restarlo para llegar a menos 20. A ver, así está, ¿no? Acá, profe, es más 3, profe. 3N, profe, 3N. ¿Ya? El puente. Te falta tu puente, campeón. Te falta el puente. Menos 23. Para conseguir menos 20, ¿qué le tienes que hacer? Menos 23. Excelente. Menos 23. ¿Está bien? Es menos 23. Listo. Dicho eso, tu fórmula sería. 3N. 3N. Menos 23. Ahí está tu fórmula, chicos. Tres 40 en lugar del 20. Claro, 3N menos 23. Y como te piden el término 20, te piden... Dale 33. En vez de Nico, de Nicolás, le pones 20. En vez de Nicolás, ahí le pondrías 20. O sea, te quedaría así. 37. Es paréntesis 20 menos 23. 37 sale, profe. Ahí está. Y eso te saldría... 3 por 20 es 60. 60 menos 23. ¿Cuánto es eso? 37. 37. 37 saldría a tu respeto. 37. Chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿Todo bien lo que hemos trabajado? Sí, profesor. ¿Ves que me he demorado bastante explicándote el truco, la jugada? Porque con esto sale todo rapidito. Y te vas a dar cuenta que los demás problemas también van a salir rapidito. ¿Ya? A ver, vamos a dejar de compartir esto. Hay que variar. Hay que variar utilizando todo. Toda la tecnología. Pizarra, virtual, pizarra, física, todo. Ya. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me aprovecharon? ¿Cuatro? ¿Me van a dar y me van a dar mal? ¿No pueden tener el parámetro a profesor? Ya. ¿Listo? Chicos. Chicos, 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 chicos. Nos vamos al break. ¿Ya? Vamos a distraernos. Nos vamos al recreo. Regresamos. Regresamos, por favor, con fuerza. Distráiganse bien. ¿Ya? Vamos a salir un poquito. A ver, 10 y 55 es su recreo. ¿Ya? Nos quedan tres minutos todavía, pero vayan al recreo. Les regalo tres minutos para que se distraigan. ¿Ya? Nos vemos. Ingresen por el mismo enlace, mismo canal, después del recreo. ¿Ya? No, profesor. Regresamos. Hola, profesor. Ya. Ingresamos después del recreo por el mismo enlace, mismo canal, siempre. ¿Está bien? Listo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. A descantar, a descantar. Chao, profe. No. De nuevo recreo. Nos vemos.